Hola gente youtube como están? espero que estén bastante pero bastante bien en este video te traigo mucha información de como recolectar esos gorros de san patricio y también como podrás obtener skin de armas totalmente gratis y un personaje gratis así que quédate que ya comenzamos pero antes de ir con el video le voy a enviar un regalito a un suscriptor que siempre está activo si tu también quieres un regalito suscríbete, activa la campanita, deja tu like comparte este video en tus redes sociales ya sea en grupo de whatsapp o de facebook y comenta, comenta tu idea de jugador de free fire o tu nombre yo estaré tomando comentarios al azar y les estaré enviando sus regalos solo funciona con las personas que están suscritas a este canal y se mantienen activos en el canal ahora si le damos click o se está marcando la flechita para ir al evento de san patricio que hoy día por iniciar sesión están que nos dan un gorrito, 10 gorritos y un ticket para el arma royale yo ya lo reclamé, puedo canjear, tengo 10 gorros, puedo canjear la tabla pero me faltan 5 para el perro y he jugado con amigos, he invitado, he jugado y no me dan los gorros acá yo no miento, acá dice gana 100% gorros después de jugar he jugado solo y no he ganado nada, con amigos y nada pues no te preocupes que este evento va del 17 al 19, aún falta 2 días hoy día 17 nos dieron 10 tokens de gorros verdes y también un ticket para las armas royales mañana 18 y 19 por jugar partidas nos estarán dando tokens de gorro y también habrá unos tokens quizás por la isla porque ahí se recolecta los tokens e intercambiarlos por regalos, quizás estén en la isla de regalos o solo por jugar nos estarán dando esos tokens ya más información les estaré haciendo saber aquí en el canal si tú eres nuevo suscríbete para estar atento a todas las novedades sobre Free Fire cualquier novedad que yo ya esté buscando, por ahí estoy buscando mucha información cualquier novedad que salga ya, mañana o quizás más tarde estaré grabando un nuevo video hablando sobre este tema Garen en su página oficial de Facebook también puso esto y si inicia sesión mañana, gana los tickets y gana después de jugar 100% es decir mañana gente, mañana 18 y 19 después de jugar te estarán dando esos tokens o si no tienes que recolectarlo en la isla, ya vas recorriendo la isla y por ahí por la isla van a estar esos tokens que se podrán obtener súper rápido y si inicia sesión mañana 18 estarás ganando una skin de la escopeta también el 19, una SCAR, el 20 igual, el 21, el 22, el 23, el 24 si o si tienes que iniciar sesión para que te den ese token de un casco nivel 3 inicia sesión el 24 de marzo te darán ese token y con ese token podrás intercambiarlo por uno de esos personajes ya sea Ayato, Laura, Moco, Rafael y muchísimos personajes más la verdad que están increíbles, yo si quiero uno de esos ya que a muchos no lo tengo así que gente, yo te recomiendo que inicie sesión desde mañana marzo para que no te pierdas las cajas de armas y si te pierdes alguna caja quizás no te den el token el 24 de marzo inicia sesión ejemplo, no inicias el 20, inicias de frente el 24 quizás no te den el token porque no has iniciado desde el 18 así que gente, inicia sesión y reclama esas skins dice que por iniciar sesión no más no se estarán dando esas skins y el 24 nos dan un token para reclamar un personaje gratis así que gente, cualquier novedad nueva que estaré yo buscando por ahí en las páginas oficiales de Free Fire los estaré sabiendo aquí en el canal y también en mi Instagram oficial así que gente, si tú eres nuevo por aquí suscríbete, activa la campanita dale like a este vídeo y compártelo con tus amigos chao gente, nos vemos en un próximo vídeo